El mes de junio es el mes del orgullo gay, es muy importante para ellos, pues lo hacemos para que sepan que la alcaldía los respalda, respalda a la población. Nosotros tenemos un comité que lo integramos la mayor parte de la secretaría de la alcaldía, entonces queremos que ellos sientan el respaldo de parte de nosotros. La alcaldía es una alcaldía incluyente y necesitamos que la gente, la comunidad también se integre en general y que los acompañemos este 23 de junio en la marcha por las familias. Lo que es el alcalde, la secretaría de desarrollo social de Bucaramanga se han mostrado muy diligentes, muy cooperantes con el tema del mes del orgullo LGBTIQ en Santander. Pues esto es un abrebocas de lo que vamos a tener el 23 de junio, el sábado a las 3 de la tarde, que va a ser la marcha del orgullo LGBTIQ de Santander, que va a ser la marcha de las familias. El inicio es en el parque San Pío, se baja por toda la calle 36 y aquí habrán actos culturales en la plaza cívica, que es lo que esperamos, que la gente nos acompañe y que vean que esta marcha es para todos. Muy felices de que la alcaldía se haya mostrado también muy dispuesta a hacer que sus ciudadanos y ciudadanas, independientemente de orientación sexual y identidad de género, también se sientan reconocidas, se sientan respaldadas y eso es un claro mensaje para la sociedad.